Vengo, tu triste miedo de amor Vengo, tu triste corazón Raca sentada y perro de amor La verdad no te pudo olvidar Solo tú sabes dar ese amor de no hay Por favor, por favor, perdóname Olvídalo, lo voy a darlo entre tú y yo Desde esta noche que viví en el río Y empecé a olvidar Olvídalo, para no soy quien me dice adiós Y mirándose hasta mi corazón No me hagas más allá Olvídalo, me hagas más allá Olvídalo, me hagas más allá Olvídalo, lo voy a darlo entre tú y yo Olvídalo, me hagas más allá Es porque tu amor, por tu lugar Olvídanos, no te perdonas, pero por favor Ahora comprende tu disciplación, por Dios no llores más Ahora seré el último de la vida sin ti, por amor a vivir Pero que no me amé Olvídanos, perdóname Olvídanos, perdóname Olvídanos, perdóname Olvídanos, perdóname Olvídalo Olvídanos, perdóname Olvídalo Olvídalo ¡Perdón! 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 Abusador No señor ¡Chisín!